Y yo quiero, aleluya, que usted le diga al que está a su lado, una eternidad No lo escuché, pellíquelo, una eternidad Aleluya, Rey Familia, cuando nosotros hablamos de una eternidad Cuando nosotros hablamos de una eternidad Nos referimos, aleluya, a pasar una eternidad con Cristo Algo que te voy a decir es lo siguiente Usted como cristiano, debía acostumbrarse a orar Usted como cristiano debe de estar apasionadamente más acrito Que todo el entorno que está a su lado Le voy a decir por qué Yo le hice una pregunta, una eternidad Para que se la dijera a su compañero, ¿sabe por qué? Porque una eternidad vamos a pasar usted y yo Y yo sé que si le pregunto a usted Cuántos quieren ir para el cielo, todos levantan la mano Pero si le digo cuántos se quieren morir, nadie quiere morirse Entonces, ¿sabe qué? Porque quiere usted vivir una eternidad en la tierra Rema, si a usted le dan una oportunidad Y le voy a ser sincero Si a usted le dan una oportunidad Y Cristo se le aparece y le pregunta de esta manera ¿Qué usted prefiere? ¿Vivir una eternidad en la tierra? ¿O vivir una eternidad en el cielo? ¿Qué usted le diría? Usted dijo en la tierra, amada, gloria a Dios Puede que me decirle que yo quiero pasar una eternidad en el cielo Pregúnteme por qué Allí no se paga vile, sierva Allí no se trabaja, varón Allí no nos enfermamos Allí estamos una eternidad con el maestro, con Jesús Allí no es un cuerpo que se enferma, que se cuaja, que le da sueño Que le da pereza Allí es un cuerpo, dice la palabra de Dios, incorruntible Un cuerpo, aleluya, angelicar Un cuerpo donde no le vive creciendo el pelo Donde usted tiene que estar metido en un salón Arreglándose las uñas y el pelo, aleluya Haciéndose manicure Gloria a Dios, dice Guillermo que él no sufre de eso, aleluya Dios lo bendiga Gloria a Dios Lo que te trato de decir familia en este momento Una eternidad con Jesús Es lo que nosotros debemos de acostumbrar al cuerpo Para que el cuerpo esté preparado, aleluya La mente esté preparada Porque si usted quiere ir para el cielo Necesita hacer, aleluya Una relación con Dios Tomando un tiempo eterno para él Yo no sé si tú eres de la persona Que cuando te tira de rodillas Yo no sé si tú eres de esos cristianos, aleluya Que dice voy a durar 15 minutos Media hora Incluso ponen el reloj con una alarma Y esto es tan moderno, aleluya Oh pasó la oración Le está poniendo a Dios, aleluya, al límite Cuando Dios no quiere que tú le pongas límite Porque quizá cuando vaya a sonar la alarma El Dios Todopoderoso te está hablando Y tú ni cuenta te está dando Pero la alarma para ti es muy importante Por el tiempo Dios no habita en tiempo Déjame decirte El tiempo es para los hombres Dios, aleluya No es de lo que se aparece a tal hora Hay gente que dice voy a orar A la hora novena Porque es una oración de los discípulos Esa oración era de ellos La Biblia dice orar en todo lugar Y a todo tiempo Y a toda hora Mi alma te adora Jesús Para usted comunicarse con Dios Usted no puede decir No porque yo me levanto a las 5 No porque yo me levanto a las 6 Eso déjame decirte Esos son tus problemas Dios no habita en tiempo Dios habita en relaciones Y yo quiero que tú vayas a la Biblia En Lucas capítulo 10 versículo 38 Te voy a dar un tema muy importante Y te voy a hablar de una mujer Que vivía afanada y turbada Ya tú la conoces Esa mujer vivía afanada y turbada Desesperada Pero hubo otra mujer Que tomó una parte Que hoy quiero hablarte De esa parte Y voy a hablarte De cuya mujer llamada Malta Hermana de Lázaro Y cuya María también Hermana de Lázaro No es la madre de Jesús La que está hablando aquí Y mira lo que dice La palabra de Dios en Lucas Capítulo 10 versículo 38 Al 42 dice de esta manera Aconteció que yendo de camino Entró a una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Esta tenía una hermana Que se llamaba María La cual sentándose a los pies De Jesús a oír su palabra Pero Marta se preocupaba mucho De muchos caseres Y acercándose le dijo A Jesús Señor Ten cuidado De mí Mira mi hermana Deja que sirva conmigo Yo estoy sola Dile pues que me ayude Respondió Jesús Y le dijo Marta Marta Le repitió el nombre dos veces Y le dijo Marta Marta Afanada y turbada Afanada y turbada Y luego le dijo Está con muchas cosas Ay santo Pero sólo una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La buena parte La cual no se le será No se le será No se le será Quitada Al Señor No le agradan Los afanes Aunque sea para él Pregúntame por qué Porque Marta Estaba buscando Un refrigerio Para darle A los invitados Y estaba Afanada y turbada María Se sentó Al lado de Jesús Para escucharle Escuchar su sermón Aprender de Jesús Y dijo Malta Señor No tiene cuidado De mí Mira que estoy Aleluya Silviendo María Está haciendo nada El lado tuyo Escúchame Parate ahí Maltita Parate ahí Afanada y turbada Tú estás Pero lo que tú No sabes Que yo no vine A ver tus afanes Yo vine A que alguien Se sentara Conmigo A escuchar Mi aleluya Y aprender De lo que yo porto Cuando tú eres De la persona Que está afanada Con cualquier cosa Y está matando El tiempo De Dios A Dios Eso no le agrada Yo siempre Le digo a alguien Si usted Consiguió un trabajo Y ese trabajo Le quitó El congregar Se déjelo Que eso no es de Dios Porque Dios No quiere que nada Le quite el tiempo De él O si no Pregúntese Lo que le pasó A Malta Malta Afanada y turbada María Se sentó Se importó Servir o no servir Jesús no vino A pedirle comida Jesús no vino A que le dieran Un refrigerio Jesús vino Para que lo escucharan Pero Malta Con sus afanes Usted sabía Que el que más sirve Es el que menos aprende Yo no sé Si usted está aquí El que más sirve En lo de Dios Es el que menos aprende Porque está afanado Y turbado En el momento especial Dios quiere Que tú En el momento especial Te concentre A él No a los afanes Si hay cosas Que están matando Tu tiempo Dile a ese tiempo Tiempo Tengo que cortarte Porque este tiempo Le pertenece a Jesús Y era el problema De Malta De no entender eso El problema De nosotros Hoy en día Que le dedicamos Más tiempo A los afanes Que a Jesús A pasar tiempo Con él Pastores Que ya no siento Oral Porque me escoge Tarde para el trabajo Córtele Córtele Levántese Más temprano Y dedíquele El primer lugar A Dios Que Dios Te va a dar La fortaleza Y va a quitar Ese desespero Ese afán Que tú llevas Diariamente Usted no sabe Que Marte En vez de Dedicarle Media hora A Jesús Se fajó a servir Porque ella Lo invitó A su casa El problema De nosotros Es que invitamos A Jesús A nuestra casa Y estamos Tan emocionados Que llegan Los invitados Y estamos Preocupados Que van a comer Que le voy a dar De comida Olvídese de eso Esa gente Los que vinieron Fue hablar con usted Cuando usted Más se preocupa Para invitar A alguien A hablar de Dios Y usted Está turbado Usted está pensando Y le va a gustar La comida o no Pero se está predicando Ay y quizá Después que prediquen Le vayas a gustar Si ese mofonguito Que le hicimos O esa pupusa Que le hicimos Con repollo Y cosas Le gustará Este pastor Y usted está pensando En eso En vez de Prestar atención Al mensaje Que le acaban De traer Es lo que nos pasa A nosotros Mientras más sencillo Nosotros somos Para Dios Y para los demás Menos afán Vamos a tener En serio A veces nosotros Estamos tan preocupados Tan cargados Que no aprendemos Nada Se nos olvida Todo De repente Y el Señor Quiere que tú Pases tiempo Con Él La mejor parte La tomó María Y esta Malta Por la cual Te estoy hablando Era la hermana De Lázaro Que por esos Mimos afanes Dice la palabra Que Jesús Se le aparece Ya que Lázaro Murió Y tenía cuatro días Dentro de una tumba Y dice que Jesús Se apareció Porque Jesús Malta y María Eran buenos amigos Con Lázaro También a quien Jesús amaba Dice la palabra Y dice la palabra De Dios Que Jesús Se apareció A la misma aldea A la misma casa De Malta y María Y dice la palabra De Dios Que ya más adelante Lázaro había muerto Y dice la palabra De Dios Que Jesús volvió Y regresó A esta casa Pero María Estaba llorando En la casa Adentro Porque si amaba A su hermano Malta estaba Con lo casero Otra vez Para arriba Y para abajo En el velorio Usted no ha visto Gente así Que son tan Positivo Ante las cosas Humanas Que no le dedican Tiempo a Dios Se le importa A Dios Entonces ¿Sabe qué pasa? Allí está Malta Con el sube y baja Para acá Para allá Busquen aquello Busquen el jugo El café La galleta El jengibre Así está Malta Mas Jesús Se aparece Y es tan desesperada La jovencita esta Que Jesús se aparece Y de una vez Salió rápido A recibirle también Hay maestro Si tú hubiese venido Antes Le hubiese ponido La mano a mi hermano Y no hubiera muerto Vea que desespero Y dice que Jesús Entró a la casa De ellos otra vez Y sabe a quien Le dio un abrazo A María A quien tomó parte En el principio Con Jesús Porque Malta Salió a recibirle Jesús vino A saludar A María Es que Dios Hace una relación Contigo íntima Si tú pasas tiempo Con él Tú le vien Portar a Jesús Si tú pasas tiempo Con él ¿Por qué no se le vino A Malta? Ay Matita Afanada y turbada Ven que Yo sé que él se murió No Quítate de ahí Malta Se dirigió a María Entonces dice La palabra de Dios Que ahora Malta Está como quien dice Ah no me hizo caso Está bien Y sabe que le dijo Jesús Malta Él va a resucitar Tranquila Si maestro Yo lo sé Pero en los posteros días Malta te he dicho Que si cree Verá la gloria Y dice la palabra De Dios Que Malta Me imagino Que iba como La chilindrina En serio Porque le hizo Dos preguntas Torpes Porque no estaba Espiritualmente Conectada Por eso Jesús Le dijo No te he dicho Que si cree Verá la gloria O sea la está Reprendiendo Porque tiene que Respondérselo Dos veces Porque no presta Atención Más María Está creyendo María está Llorando a su hermano Y al ver a María Llorando Dice la palabra Que se conmovió Y lloró también Es que cuando tú Tienes una relación Con Jesús Cuando tú Pasas tiempo Con Jesús Él se conmueve De lo que tú Te conmueve Aleluya Él siente Lo que tú Sientes Él se mete En el problema Que tú estás Y te ayuda Es más No hace lo que tú Piensas ¿Sabes qué dijo Jesús Al ver a María Quien pasó Tiempo con él Le dijo Dónde pusieron A Lázaro Aleluya Aleluya María le dijo Ven que te voy A llevar Maestro Pero allí Va en Marte A la chilindrina Y dice la palabra De Dios Que le dijo Maestro ¿Para dónde va? Voy para donde Lázaro ¿Dónde le pusieron? Ven que te llevo Y va ella Aleluya Ven que te voy A llevar Pero María Con su calma Y dice la palabra De Dios Que la llevaron Al sepulcro Y Jesús Le dijo Quiten la piedra Dice la chilindrina El Señor Ya tiene cuatro días Y Giede Yo no te estoy Preguntando Que si Giede Yo te estoy Preguntando Que quite la piedra Aleluya Y dice la palabra De Dios Que cuando Removieron la piedra María está llorando Muchos criticones Comenzaron a decir Eso es seguro Que va a llorarle También Pero Jesús Sabía Que en esa aldea De María y Malta En otra ocasión Lo apedrearon A él ahí Y le entraron A pedra Pregúnteme Por qué Porque no cayó En gracia En ese lugar Pero hay algo Que el Señor Hace cuando Tú no caes En gracia En un lugar Que se recompensa O sea Se manifiesta De una forma Donde el que te criticó Ahora tendrá Que hablar de ti Bien y poderosamente Y es impresionante Entender esto Que ahora Jesús Manda a quitar La piedra Y le dice A Lázaro De esta manera Estando muerto Cuatro días Usted sabe Que un cuerpo En cuatro días Se decompone Usted sabe Que un cuerpo En cuatro días Se revienta Casi Un cuerpo Al menos Que no le metan Formón Un cuerpo No resiste En cuatro días Por eso Malta le dijo Ella no le quiso Decir simplemente Señor Yede En un término Dominicano Ella le dijo Señor Debe de estar Eplotado ya En serio Porque Eder Porque algo Se reventó Y dice Y dice la palabra De Dios Que Jesús Le dijo A la tumba La mandó A quitar La piedra Y le dijo Señor Gracias te doy Por haber Escuchado Y por ellos Que están aquí ¿Cuál es ellos? A los criticones Que lo apedrearon A él Para que yo Vean Que tú Me enviaste Y dice La palabra De Dios Que le dijo A Lázaro En un término Dominicano Si hubieran Cuatro Lázaro Ahí Él dijo Lázaro Sal fuera Él no dijo Con apellido Y nombre Lázaro Sal fuera Si hubieran Cuatro Lázaro Ahí los cuatro Lázaro Resucitan Por el nombre Porque el poder Se metió En la tumba Donde estaba Lázaro Y en esta tumba Usted sabe Que en mi país Hay nicho Que ahora Esto es moderno Ya no es en tierra Que lo entierran Ya no caben En la tierra En mi país Ahora es en nicho Casas Donde lo meten Con tu y caja Y lo sellan Imagínese Que en ese lugar En ese nicho Vamos a hablar En el término Dominicano De tu país Llamen un nombre Y que en ese nombre Hagan tres Con el mismo nombre Resucitan Los tres Estamos aquí Pero lo más importante Es que como Jesús Sabía que en esa tumba Solo estaba Lázaro Llamó a Lázaro Por su nombre En aquel tiempo Los muertos Lo envolvían En sudario Pregúnteme Que es eso Eso es Aleluya Usted imagina El papel de baño En rollo Aquello no era papel De baño Aquello era Hasta rapo Que lo envolvían Le daban vuelta Pregúnteme Para que Para que el muerto Resistiera Y no se explotara Tan rápido Dos Eso era Aleluya Sabe para que Porque no se llevaba En ataú Como hoy en día Se llevan Se llevaban De mano Los muertos Estamos aquí Se llevaban Como si fueran Una camilla Y allí lo metían En una En un lugar De roca Si Y lo dejaban Ahí Lo dejaban Ahí Los muertos No se enterraban Lo dejaban Ahí Y lo Trancaban Con una Piedra Y lo más Importante Es esto Escucha esto De que Lázaro Parece que Era alguien Posicionado Según la Historia Era alguien Reconocido Dice la Aldea O sea Alguien que Tiene una Aldea No es cualquier Persona Estamos aquí En ese tiempo Era alguien Que tenía Posesiones Y dice La palabra En la Aldea de Malta Y María Y Lázaro Y dice Que Jesús Siempre Visitaba Esta Persona Lo más Impresionante De todo Esto Es que Este Lázaro Del cual Habla la Biblia Dice la Palabra Que muere A causa De una Enfermedad Desconocida Que no Lo dice La Palabra Pero Sabe Que Esto Sucedió Para Dios Glorificarse Porque Le dijeron A Jesús A quien Tú Amas Escuche Bien la Palabra Quien Tú Amas Ha muerto Quien Tú Amas Perdón Está Enfermo Y Jesús Le dijo Esta enfermedad No es Para Muerte Y luego Le dicen Señor Está muerto Ya Pero Jesús Solo fue A visitar El enfermo Pero Jesús Sabía De que Ya Estaba Muerto Jesús Le dio Algo Profético A los Discípulos Y era Que los Discípulos No Entendían El Significado De que No es Para Muerte Yo no Sé Si Están Aquí Los Discípulos Sabían De que Lázaro Estaba Enfermo Claro Está Pero Ellos No Entendieron La Respuesta De Jesús De que Esta Enfermedad No es Para Muerte Yo no Sé Si tú Estás Aquí Es como Que el Señor Te diga En esta Hora Tú Estás Enfermo Pero Te vas A morir Pero No es Para Muerte Pero Te vas A morir Y Cómo Es Esto Es decir Traigo Un Dicionario Para que Me explique Esto Profundamente Lo Que El Señor Te Está Diciendo Aleluya Que Aunque Tú Te Muera Tú Vas Propósito La Enfermedad Que A ti Te Cayó Lázaro Fue El Padre Que Le Envió Para Hacerle Ver Aquellos Que Me Apedrearon Que Yo Puedo Resucitar Todavía Al Cosa Que Dios La Planea En La Tierra Con Una Razón Mira Esto Algo Loco Que Quizá Muchos Cristianos Teólogos Se Van A Fustrar Con Esto Pastores Si En Serio Profetas Se Pueden Fustrar Con Esto Dios Trae La Enfermedad Si Él Quiere O Si No Pregúntaselo A Herrer De Egipto Cuando Libertó A Su Pueblo Jehová Que Le Envió Plaga Enfermedad Y Hasta Le Mató El Hijo Que Quería El Único Hijo Prójimo Que Tenía Se Lo Mató Porque No Quería Sortar El Pueblo De Jehová Y Dios Envió Enfermedad Del Cielo Rana Si To Clase De Cosa Extraña El Cual Para Que Él Entendiera De Que Jehová Tenía Poder De Hacer Lo Que Él Quería Era Tan Poderoso Que Convirtió El Agua En Sangre Pero Dios Hace Cosa Para El Glorificarse Estamos Aquí Por Eso Le Dijo A Los Disípulos Esa Muerte No Es Una Muerte Eternamente No Es Una Muerte Simplemente Física Es Una Muerte Entendemos De Que Físicamente Su Cuerpo Va A Morir Si Yo Lo Sé Pero No Es Eternamente Es Para Que El Padre Se Glorifique A Través Del Hijo De La Única Forma Que Dios Se Va Glorificar Contigo Es Cuando Tu Pasas Tiempo Con Él Y Lo Más Poderoso Es Esto Escuchen Bien Que María Pasa Tiempo Con Jesús Antes De Lázaro Enfermarse Y Morirse Estamos Aquí Primero Jesús Hizo Una Amistad Con Jesús Y En Ese Mimo Lugar Lo Apedrearon A Jesús Pero Algo Que Dios Tiene Que No Se Queda Topado Tú Me Topa Y Tú Me Tienes Que Atra Para Toparme A Mi Dios No Se Queda Topado De Nadie Dios Hay Que Terminar El Juego Obligado Si Dios Empezó Algo Contigo Olvídate Por Más Que Brinquizarte Lo Vas A Terminar Por Eso Decimos La Obra Que Dios Empezó Y La Va Terminar Si No Mi Problema Solo Espera En Dios Lo Más Impresionante De Esto De Que Él Empezó Una Obra ¿Quién Fue Que Empezó Marta O Jesús María O Jesús ¿Quién Empezó María Empezó La Obra Pregúntame ¿Por qué? Porque Hizo Una Conexión ¿Con Quién? Jesús Solo Llegó Por Invitación ¿Pero Quién Fue Que Se Le Sentó A Su Lado Ok Entonces ¿De Quién Es Hermano Lázaro De Jesús O De María Entonces ¿Quién Empezó Ahora La Obra María Empezó A Relacionarse Con Jesús Hizo Una Familia Hizo Un Contacto Hizo Una Amistad Hizo Una Conexión María Con Jesús Entonces Lo Que María No Sabe Es Que Ahora Su Hermano Bate Enfermo De La Noche A La Mañana No Se Registra De Que Estaba Enfermo Cuando Jesús Llegó Jesús No Fue A Visitar A Lázaro Dice Que Fue A La Aldea La Casa De María Y de Marta Y Marta Le Estaba Sirviendo Ahí No Registra De Que Lázaro Estaba En Camo Enfermo Porque Dice Que Jesús Lo Amaba O sea Andaba Con Jesús Para Jesús Decir Yo Amo A Alguien Tiene Que Pasar Tiempo Con Jesús Y Lo Más Importante De Todo Esto Es Que Ahora María Prendió Un Motor Para Dios Glorificarse Dios Planea En El Cielo Y Dice A Mi Hijo Jesús Lo Apedrearon En Ese Lugar En La Aldea De Marti María Yo Lo Que Voy A Hacer Que Voy Enfermar A Lázaro Y Usted Diría Pero Dios Si es Malo Dios No Es Que Él Es El Dueño De La Tierra De Todo El Mundo Y Hace Lo Que Quiera Como Él Quiera Y Cuando Quiera Lo Más Loco De Todo Esto Es Lo Siguiente Con Jesús Y Porque Enfermó A Lázaro No El Diablo No Tenía Ni Pinta Ni Nada La Única Cosa Que El Diablo Le Provocó ¿Sabe Que Fue Que Apedrearan A Jesús Y Lo Sacaran Del Pueblo No Enfermar A Lázaro Porque El Diablo Sabe Que Jesús Lo Puede Sanar Si O No El Diablo Sabe Que Lo Puede Resucitar Si O No No Vino De Satanás Dice La Palabra Que Para Que Dios Sé Y Para Dios Glorificarse Él Hace La Cosa Y Quita Lo Que Pone Si Dios Puso Una Enfermedad Él La Va A Quitar Pero A su Debido Tiempo Lo Que Te Voy A Decir Que Lázaro Está Enfermo Después De Esta Conexión Después Que Jesús Lo Apedrean Se Va Y Dice Ahora Que Le Mandan A Decir Luego Tu Amigo Lázaro A Quien Tú Amas Ahora Se Enfermó Y Jesús Le Dice Como Quien Dice Y El Padre Me Lo Dijo Eso No Es Una Enfermedad Para Muerte Sino Para Que Mi Padre Entonces Quien Provocó Esto Como Ellos Eran Conocido El Pueblo Lo Conocía Mira Cuando Tú Dejentras Jesús En Tu Casa El Enemigo Se Va A Levantar Se Va A Levantar Y Levantarse Es Un Propósito De Dios Para Dios Dar Del Do Bofetada Al Enemigo Con Un Milagro Lo Más Impresionante De Todo Esto Ahora Que Lázaro Está Enfermo Y Luego Cuando Jesús Dice Voy A Ir De Mañana Y Vamos A Partir Allá A Saber De Mi Amigo Y Lo Más Importante Que Lázaro Ya Está Muerto Y Pasaron Cuatro Días De Camino No Estaba Cerca Barón Jesús No Estaba Cerca Porque Él Dijo Iremos Y La Palabra Iremos Dice Que No Sé Cuántos Días Duró En El Camino Yo Sé Que Pasaron Cuatro Días Después De Esa Enfermedad Después De Esa Muerte Yo Calcule Que Jesús Duró Un Promedio De Cuatro Días Caminando Para Llegar Allá Sean Burros Sean Caballos Sean Camellos Yo No Sé Pero Llegó Lo Importante De Todo Esto Que En ese Camino Ocurriera Un Milagro Vea Que Cosa Porque A Jesús Nada Lo Y Yo Quiero Que Tú Vaya Y Ponga La Mano Y Ella No Solo Será Sana Sino Que Salvará Su Vida Y Dice La Palabra Que Jesús Le Dijo Levántate Ten Paz Yo Iré Y Dice La Palabra Que Jesús En El Camino Se Topó Con Una loca No Una Chilindrina Una loca Dice Que Esta loca Dice La Palabra Tenía Un Flujo De Sangre Hace 12 Años Gotereando Diariamente Y Que Gastó Todo En Médico Y Nada Le Había Aprovechado Todo Le Iba De Peor En Peor Pero Esta Mujer Dijo Oh Mira Jesús Donde Va Ahí Y Dice Que Se Propuso En Su Mente Tocarle El Bordel Del Manto A Jesús No El Borde El Bordecito Del Manto El Borde Y Dice Que Con Eso Ella Decía Que Iba A Ser Sanada Mire Lo Que La Fe Y Lo Más Lindo De Todo Esto Es Que Esto Fue En El Camino De La Trayectoria De Ella La Casa De Quien De Jairo Así Mimo Pasaron Cuatro Días Para Jesús Llegar A La Casa De La De Malta Y María Pero Todo Está Planeado En El Cielo Estamos Aquí Por Nació Ciego No Fue Porque Pecaron Su Padre Fue Algo Que Dios Lo Permitió Ciego Para Él Glorificarse En El Momento Exacto Y Hacerle Ver Al Que No Cree Todo Es Planeado En El Cielo Por Eso La Biblia Dice A Usted Y A Nosotros Los Cristianos Todo El Que Está En Cristo Todo Lo Que Le Pase Obra Para Bien Pero Usted Cuando Dios Dice Dedícame Un Momento Como María Llénate De Paz Entiéndeme Estúdiame Si Analízame Órame Pídeme Y Yo Te Voy A Solucionar Esa Calga Y Ese Problema El Problema De Nosotros Es Que No Nos Gusta Pasar Tiempo Como María No Desesperamos A La Primera Vuerta No Desesperamos En El Primer Intento Y Por Eso Es Que El Cristiano Vive De Fracaso En Fracaso En Vez De Victoria En Victoria El Cristiano Que Vive De Victoria En Victoria No Anda Preocupado Se Puede Levantar Lo Que Se Levante Manténgase Firme Usted Está En Cristo Eso Lo Permitió Cristo Con Una Razón Estamos Aquí Estamos Aquí Cuánto Están Entendiendo O Le Hablo En Inglés Vaya A ver Que Yo fluyo En El 2030 Pero Fluyo Lo Que Le Trato De Decir A Usted Mantengo Una Relación Con Jesús No Se Desconecte No Se Aparte De Cristo El Apartarse De Cristo Lo Que Trae Problema Y Consecuencia Cuando Los Disípulos Se Apartaron Vinieron Peores Algo Que Yo Leí En La Biblia Fue Esto Y Es Que Cuando Usted Le La Biblia Le Entiende Y Se Descarria Se Aparte Y Se Aleja Por Tiempo Usted Tiene Que Empezar De Cero Como El Que No Sabe Nada Cuando Yo Llegué a Este País En Mi País Yo Tenía Conocimiento De Todos Los Milagros Cómo Cómo Predicar Cómo Orar Por Los Enfermos Escudriñé Bastante Y Lo Puse En Práctica Al Llegar A Este País Ya Como Pastor En Mi País Al Llegar A Este País Yo Me Creía Ya Como El Que Ya Era Un Pastor Que Me Iba Levanté Una Iglesia Y Todo Me Va A Ser Fácil No Fácil Tuve Que Pasar Un Centro De Un Año Arreglando Silla Escuche Esto Y Los Pastores Poniéndome A orar Por Las Ofrendas Y Cosita Leves Fácil Y Yo Dije Yo Hago Lo Que Ustedes Digan Pastores Si Porque Me Dijo Si Usted Pastor Yo Lo Entiendo Pero Usted No Conoce La Función De Este País Usted No Conoce Este Ministerio Todos Somos Cristianos Usted Llegó Ayer No Como Lo Oveja Mansa Que No Sabe Nada Usted Ve Entonces Usted Vaya Creciendo Junto Con Ella Y Usted Se Unte Con Ella Se Relacione Con Ella La Con Ella Y Entonces Usted Surge Lo Que Usted Un Líder Dentro De Ella Porque Muy Lindo Llegó Guachupita De Guachupita De Para Allá Y Hoy en Día Llegó A la Mañana Y Dijo Que Es El Presidente De Toda Gente Que No Con Con La Cosa No Funcionan Así Es Como Igual Que Tú Va Entrar A Una Empresa Usted Llegó De Su País Pero Usted Tiene Que Conocer Los Reglamentos Usted Tiene Que Conocer La Gente Con La Cual Usted Ayer Era Un Líder Pero Eso Era Ya Que Usted No Es Nadie Eso Pasa Cuando Una Gente Se Aparta De Dios No Es Que Vino El Descarriado Si Arrepintió Venga La Posición De Nuevo Donde Usted Estaba No Usted Va Tener Que Empezar Desde La A A A A Aprender Se La Becedaria De Cero Por Que Razón Porque Alguien Le Cogió Alante Algo Que Le Voy A Decir A Usted Esto Que Nadie Te Coja Alante En Este Ministerio Pator Como Así Que Nadie Te Coja Alante Tú Quieres Saber Lo Que Es Eso Eso Si Da Vergüenza Que Usted Esté Conociendo A Dios Varón En Serio Y Que Usted Esté En Este Ministerio Esté Desarrollándose Esté Leyendo La Biblia Ya Esté Ahorita Se Bautiza Ya Usted Sea Una Persona Llena Del Espíritu Santo Sea Una Persona De Que Ya Está Incluso Dando Inicio En La Iglesia Sea Una Persona Que Ya Sabe Orar Sabe Reprender El Demonio Sabe Orar Por Los Enfermos Fluyen La Cosa De Dios Y Se Siente Bien Con Dios Y Ahorita Usted Dice Se Le No Yo Fui Cristiana Pero Ya No Entonces Ese Tiempo Que Usted Duró Descarriado Ok Usted Viene Con Carita Linda Arrepentida Se Le Ora Se Le Se Le Llora Un Chin Se Le Hace La Película Y Viene Como Hermano Aleluya Venga Gloria a Dios Ay Cuanta Falta Usted Hizo Pero Usted Vino Descarriada Usted Vino Aleluya Contaminada Ahora Nosotros Vamos A orar Para Que Esa Contaminación Se Le Vaya Ya Usted No La Conocíamos Antes Pero Ya No Conocemos Lo Que Usted Ahora En Esos Cuatro Meses Cinco Meses De Descarriamiento No Se Sabe Con La Maña Que Vino No Se Sabe Con La Influencia Diabólica Que Trajo No Se Sabe Entonces Que Usted Va Hacer Pasar Por El Sedazo Por El Proceso El Proceso De Un Sometimiento Por Eso Muchos Pastores Aquellos Que Se Descarrian Lo Sientan Por Par De Meses Hasta Que Vuelva A Dar Fruto Estamos Aquí Porque No Sabemos Lo Que Trae Es Una Hijo Un Hijo De La Casa Si Pero Tiene Que Volver A Pasar Un Proceso Porque Esto No Se Trata De Yo Descarriar Me Durar Tres Meses Mundo De Volver A Volver Y Descarriar No Levantar No Estar En Esta Dios No Es Así Yo No Si Tú Me Entiendes Entonces Por Eso Es Importante Tener Una Relación Con Jesús Muchos Dicen Pastor Pero Yo Me Puedo Arrepentir Desde Mi Casa Si Yo Lo Sé Pero Tiene Que Dar Testimonio Tiene Que Dar Testimonio Y No Es Que Si Te Descarriaste Por Allá En Tu Casa Te Va Arrepentir Eso No Es Así Esto Es Una Familia Es Como Que Tú Aleluya Te Aparte De Tu Casa Donde Son Siete Ocho Donde Quizás Sean Cinco Y Ya Tenga Años Que No Vaya A Tu Casa Entonces De La No A La Mañana Vienen Si Te Van Guardar El Bicocho Porque Tú Llegaste Porque Te Fuiste De Malcriado Hiciste Y Desasiste Y Ahora Quiere Llegar A Tu Casa Como Que Es Tu Habitación No Ya La Cosa Cambió Esa Era Tu Habitación Esa Era Tu Posición Ese Era El Vaso Donde Tu Bebía Agua La Cosa Ahora Tú Tienes Que Ganártela De Cero Porque La Perdiste Estamos Aquí Y Así Mimo Pasa Cuando Tú Eras Un Predicador Una Predicadora Que Ya Predica Ya Ahora Ya Reprende A Los Demonios Ya La Gente Te Está Conociendo Se Está Sintiendo La Unción Se Está Sintiendo La Gracia Pasaste Tiempo Con Jesús Eso Se Nota Un Lejos Hay Una Fragancia De Gloria Pero Ahorita Tú Dices Aleluya Me Voy Apartar Ya No Es La Mima Persona Que Va Llegar Con La Mima Ese Lugar Le Pertenece A Jesús Esa Gracia Es Tuya Que Nadie Apague Ese Gozo Que Tú Porta Del Señor Que Nadie Apague Esa Unción Del Señor Que Tú Porta Por Eso Pablo Le Dijo De Esta Manera Quien A Quien Le Dijo Pablo A Timoteo Le Dijo Mira Vive El Fuego El Don De Dios Que Está En Ti Por La Posición De Esta Mano Lo Que Le Está Diciendo Aleluya No Permita Que Nadie Te Quite Ese Lugar Porque Eso Es Tuyo Y Sabe Hay Uno Que Te Quiere Quitar Ese Lugar Con Jesús Entonces Que Tú Debe De Hacer Sabe Que Dice La Palabra Dice La Palabra De Dios El Que Resiste A Las Tentaciones Se Ganará Una Corona De Vida Que Fue Preparada Tú Sabe Lo Que Resistir Alguien Sabe Lo Que Resistir Aquí Decir No Mantenerse Firme Contante Soportando Alguien Aquí Quiere Soportar Eso Soportar Cuesta Soportar Cuesta Que Tú Estás Soportando A Diario Que Satanás Te Ofrece Muchas Cosas Sacarte De Este Camino De Una Manera Otra Pero El Deber Tuyo Es Soportar Velar Está El Filme Te Voy a Dar Tres Métodos Lo Quiere Cinco Te Voy a Regalar Cinco Te Voy a Regalar Escucha Esto Primer Punto Levántate Orando Quiere Quiere Otro Luego Lee La Biblia Quiere Otro Si Siente Que No Está Bien Ayuna Y Ora Y verá Que Gloria Te Te Caer Quiere Otro Antes De Dormir Vuelve Y Ora Porque Si Sataná No Te Tomó Con El Ayuno Ni Con La Oración Ni Con La Lectura Bíblica Te Va Agarran El Sueño Ora Y Reprende Los Sueños Dile Al Señor Que Te Cubra Antes De Dormir Y El Cinco Te Lo Voy A Dar Ahora Llévate Bien Excelente Ser Mejor Cada Es Esta Padre Quita De Mi Lo Que No Te Agrada Y Pon Más De Ti Quita Señor Todo De Mi Lo Que No Te Agrada Quítalo 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 Tú Lo Sabes Y Dame Más De Ti Dame Más Amor Dame Más Fe Dame Más Esperanza Dame Más Seguridad Dominio Propio Ame Como Tú A Tu Imagen Y Semejanza Esa Mi Oración Favor Personal Y El Señor Sabe Que Tengo Algo Que No Le Agrada Me Lo Quita Bum Y Bajo Amando Besando Los Niños Besando Saludando Por La Mañana No Hay Un Día Que Yo No Te Diga Amor Como 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 Amaneciste Preciosa Mía No Hay Un Día Que Yo No Le Diga Eso Y Soy Así Porque Quiero Ser Mejor Más Educado Más Perfecto En Los Caminos De Dios Y No Vamos A Sentir Miedo Por Nosotros Mismos Si Sabemos Que Hay Cosas Que No Hacemos Bien Mejor Cámbiala O No Quieres Tú Cambiar Y Ser Diferente Ser Mejor Que Cuando Tus Hermanos Te Padre Lo Que Te Gendraron Tienes Que Superarlo No Porque Mi Papá Usted Sabe De La Gente Que No Coge Eso Olvídese De Su Padre Sea Usted Diferente Mal Que Un Testimonio Y Que Mejor Te Imite A Ti Porque Tú Imite A Cristo Entonces Nosotros Por Eso Malta Quería Cambiar Cosa Y Pasar Tiempo Perdón María Quería En De Pasar Tiempo Con La Chilindrina Quería Pasar Tiempo Con Jesús Porque De Jesús Se Aprende De Jesús Se Hacen Muchas Cosas Diferentes Cambia Tu Ambiente Cambia Tu Amistad Y Sé Más Con Jesús Todo Lo Que Te Mata El Tiempo Pásalo Con Jesús Todo Lo Que Tú Sabe Que Te Mata El Tiempo Aprovechalo Y Pásalo Con Jesús En Serio Tú Quieres Florecer Cada Barón Estuvimos En Casa De Un Barón Jeffrey Se Llam ¿Cómo Se Llam Robin Lo Invitó A su Casa A su Pareja Nos La Pasamos Muy Lindo Anoche Si Nos La Pasamos Muy Chévere Le Mandamos Saludos Desde Aquí Y Mira Que Bonito Que Nos Enseñó Una Matita De Limón Y Yo Me Sorprendo Y Digo Espérate ¿Cómo De Limón Todos Nos Quedamos ¿Cómo De Limón Esa Matita Si Apenas Tiene Limoncito Una Matita Así Con Limón Dije No Esto Hay Que Revisarlo Y No Dicen Que De Otra Cultura De Otro País Una Mata Extraña Que Yo No Hubiese Visto Usted Sabe Que La Mata De Nuestro País Se Dan Grande Con Muchos Limones Esta Tiene Esta Enanita Y Con Limones Yo Le Dije Pero Mira Cualquiera Compre Una Mata De Esta Si Esto Es Enanito Y Ya Echa Limones Pero Vaya Usted Cuántos Limones Le va Echar Un Saco Limones Y Como Si Enana No Va Poder El Caso Es Esto De Que Y Así Nosotros Nuestra Vida Diaria Debemos De Llevar Los Frutos Para Alimentarnos De Lo Que No Hace Farta Cada Día Porque Hay Cosas Que Nosotros Siempre No Hacen Farta Tú Lo Sabes Yo No Tengo Que Decírtelo A Diario Y Recordándotelo Mira Cambia Esto Cambia Lo Otro Tú Lo Sabes Por La Cual Tiene Que Cambiar Y Transformar Cosas En Tu Vida Le Digo Esto Si Usted Trata De Poner Un Punto Y Anotarlo Y Decir En Un Papel Sabe Por Que Le Digo Un Papel Porque Lo Práctico Lo Más Bello Que Si Lo Dice De Memoria Voy A Cambiar Esto A Ratito Al Salir De La Iglesia Se Olvida Porque Doña Cilindrina Se Le Apareció Diciéndole De Todo No Pero Si Ahora Usted Lo Anota En Un Papel Y Lo Tiene En Su Habitación En Serio Lo Tiene En Su Habitación Y Dice Me Toca Cambiar El Vocabulario Quiero Cambiar La Altitud Con Mi Esposa Con Mis Hijos Con Mis Hermanos Que Me Irritan Quiero Cambiar Todo Esto Cuando Me Hablen No Le Voy A Contestar De La Que Quiero Contestar Le Voy A Porque Tú Le Dices Señor Señor Sáname Este Problema Que Yo Tengo Pero El Señor Te Dice Hay Cosas Primero Que Están Dentro De Ti Que Quiero regalar Póngase En La Posición De Marta Y La Posición De María Yo Ahora Mismo Pienso En María Hay Que Influencia Señor Yo Quiero No 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 Así No O Te Sigue En Cinco Mil No 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 Me Imagino Que Escuche Bien La Historia Malte Está Afanada Desesperada La Correcamino De Allí Para Acá Me Imagino A María Que Iba Por El Mismo Rumbo No Pero María Dijo Ya Tod Cansada De Maltita Es Yo Imagino Que María Ya Sabía Que Malta Le Iba Llamar Como Quien Dice La Tiene De La Amiga De Mojiganga La Hermana Mojiganga Ven A Ayudarme Fue Casi Un Boche Que Le Dio Si o No Porque Le Está Diciendo No Tienes Cuidado Señor Miren En el Término Que Lo Dice La Biblia Mira María No Tiene Cuidado Dile Que Venga La La Altitud No Fue Buena Si Usted La Le En El Lenguaje O Sea Está Mandando A Jesús Que La Pare De Ahí Para Que Vaya A Servir También Pero Jesús Le Dijo Le Dio Otro Boche Malta 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 Una Cosa Te Digo Afanada María Tomó La Mejor Parte Y No Se Le Será La Reprendió Si O No Es Como Que Usted Entre Por Esa Puerta Pero Mira Rosa Pastor Silviendo Sola Y Rosa Dígale Que Me Ay Y Diga Rosa Ella Está Hablando Conmigo Y Está Siendo Edificada No Es Que Tú Estás Afanada Y Turbada Cuidado Rosa Estamos Enseñando El Término De Esta Historia Lo Que Te Trato De Decir Pasar Tiempo Con Jesús Una De La Cosa Más Importante ¿Por Que Malta No Se Detuvo No Se Detuvo ¿Por Que Malta No Se Detuvo Escuchar A Jesús En Medio Del Diálogo Comenzó A Afanarse Y A Servir En Serio Eso Tulva Amén Pero Sabe Que Quiero Decirte Algo A ti En Este Momento Que Que Te Que Nada Te De 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 Concentre Amén Póngase De Pie En Esta Hora Que No Se Aparezcan La Malta Y Lo Malto A Yo Yo No Si Era Sacándole La Cosita De Aquí Que Estaba Mi Esposa Yo No Se Si Era Que Le Dolía El Dientito Yo No Sé Que Era Pero Casi Se Me Se Me Paran Los Pelos Como Don Ramón Barón El Del Chavo Pero Dije Paz Paz Y En Esa Paz Hice 15 Videos Y El Niño Barriando Por Allá Barón El Me Sale En Los Videos Para Yo Le Puse Una Musiquita Abajo Es Que Nada Puede Desesperarte Ni Desconectarte De Lo De Dios Serio Hubiese Sido Mi Papá En Aquel Tiempo Y Le Larga El Zapato Volador Que Llega Allá Mismo Pan Si Porque A mi Papá Nadie Lo Podía Interrumpir Cuando Estaba Leyendo La Biblia Papá Mio Era Así Antes Porque Era Ese Momento Decía Que Era Sagrado Cuando Estaba Leyendo La Biblia No Te Leer La Biblia Quizá El Vecino Prendió La Musicón Y Tú Diriste ¿Por qué No Lo Prendió Rita Ahora Que Voy A Leer La Biblia Es Que Satanás Se Levanta De Mucha Forma Se Levantó Con Malta Para Quitarle La Parte Mejor A María Porque Porque Quién Le Dijo A Malta Que En Ese Momento No Servó Lo Espiritual De Que Está Siendo Significada Con Jesús No El Diablo Dice Mira Dile A María Que Te Ayude Le Trajo El Pensamiento Porque Se Sintió Sola Y Eso Pasa Con Nosotros Cuando Estamos En Intimidad Con Jesús Pero Algo Que Te Vengo A Decir Que Nada Te Mate Ese Tiempo Que Ese Tiempo Nada Te Quite La Paz ¿Sabes Que Dice El Señor A Vese Busque La Paz Y Sígala Si Tiene Que Hice El Monte Ahora Váyese Si Tiene Que Por Eso Jesús Dice Tranque Su Habitación Amén Pastor Entonces Nada Y Si La Habitación Tanto Los Muchachos Correteando Tranquese En El Carro Tiene Que Hacerlo Si Usted Ve Que Le Interrumpe Algo Sabe Que Yo He Visto Casas Que Tienen Habitaciones Solo Preparadas Le Dicen Lugar Sagrado Mi Padre Tiene Un Lugar Sagrado Lugar Sagrado Es Que Ni Los Muchachos Pueden Entrar Ahí Desde Hoy Le Estoy Diciendo Al Dormilón Que No Va Entrar Ahí A Buscar Nada Ahí Eso Pro Olvido Y Tiene Que Tirarse De Rodilla Porque Ahí Predico Ahí Oro Y Ahí Me Comunico Con Dios Aunque La Casa No Sea Mía Pero Lo He Partado Para Dios Porque Quiero Pasar Tiempo Con Dios En Ese Momento Yo He Durado Hasta Cinco Hora Trancado Ahí Y Mi Esposa Baja Con Yo No Escucho Nada Y Yo Ahí 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 Involucrado Con Yo Dura El Día Entero Desde La Mañanita Hasta En La Noche Subo Como Y Vuelvo Otra Vez Para Adentro Y Mi Esposa No Me Ve El Día Entero Y Yo Trancado Ahí Pasa Pasa Tiempo Con Dios Y Tendrá Resultado Pasa Tiempo Con Dios Tendrá Gloria Pasa Tiempo Con Dios Tendrá Los Proféticos En Tu Vida Si Pasa Tiempo Con Dios No Habrá Cosa Que Se Limitará Contigo Quiere Liberar Tiene La Liberación Quiere Profetizar Tiene Lo Profético Quiere Ser Lleno Y De Conocimiento Lo Vas A Tener Porque Está Pasando Con El Dios Todopoderoso Tiempo Amén Gracias Padre Te doy Por Este Mensaje Gracias Padre Por Este Lunes De Gloria Gracias Espíritu Santo Por Cada Vida Que Sé Que Va Pasar Tiempo Contigo Gracias Señor Porque Tú Lo Llena Gracias Padre Porque Tú Lo Conecta Un Poco Más Y Más Y Más Y Más Gracias Espíritu Santo Porque Tú Eres Poderoso Diga Conmigo Yo recibo En el Nombre De Jesús Amén Y Amén Puedes Tomar Asiento En Esta Hora Aleluya Si Este Video Ha Sido De Gran Bendición Para Tu Vida Te Invito A Compartirlo Suscríbete Al Canal Y Activa La Campana De Notificaciones Si Tienes Una Petición De Oración Escríbelos Al Whatsapp 1 8 4 5 2 7 1 9 8 4 8 Dios Te Bendiga Si Este Video Ha Sido De Gran Bendición Para Tu Vida Te Invito A Compartirlo Suscríbete Al Canal Y Activa La Campana De Notificaciones Si Tienes Una Petición De Oración Escríbelos Al Whatsapp 1 8 4 5 2 7 1 9 8 4 8 Dios Te